Bueno, gracias Uri por estas sugerencias tan interesantes, ojalá les hagamos caso. Estamos de regreso aquí en otra entrevista ahora con la directora del Museo del Agrarismo Mexicano. Antes que nada, ¿te quieres presentar? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada Roberto. Y bueno, pues mi nombre es Mónica Cecilia Robles González, directora del Museo del Agrarismo Mexicano y tengo de años de directora los mismos que tiene el museo, nueve años. Museo Agrario, si voy al museo, ¿qué me encuentro ahí adentro? Bueno, mira, el agrarismo es un movimiento que se dio dentro de la Revolución Mexicana, entonces principalmente vamos a encontrar situaciones históricas relacionadas con la Revolución Mexicana y por supuesto el movimiento agrario, que es la lucha revolucionaria por el reparto equitativo de tierras. Entonces, toda esa lucha revolucionaria desde antes del porfiriato hasta la época del cardenismo lo vamos a encontrar ahí. Me llama la atención por qué está este museo localizado en Matamoros y por qué allá, por un ejido, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? El Museo del Agrarismo Mexicano se encuentra en Matamoros y se encuentra precisamente en el ejido Lucio Blanco. El ejido Lucio Blanco es un sitio histórico, Roberto. Cuando Matamoros se le llama la cuna del agrarismo mexicano, ahí fue el primer reparto agrario, el primer reparto de tierras en la Revolución Mexicana, esto fue un 30 de agosto de 1913. Entonces, ese es un sitio histórico y este museo, que es único en el país con esta temática, bueno, no podría estar en otro lado más que ahí, precisamente por el sitio histórico que representa. Y bueno, a partir de la toma de Matamoros por los constitucionalistas, que fue un 4 de junio de 1913, fue una situación bastante importante. Recuerden que fue cuando traicionó el general Victoriano Huerta al señor Francisco I. Madero, se posicionó del poder, entraron los constitucionalistas, llegaron aquí a Matamoros, que fue un lugar estratégico por la circulación de armas, porque había el único hospital civil en ese momento en toda la región que ahora es el Instituto de Bellas Artes. Y bueno, pues todas esas situaciones fueron muy importantes, pero yo creo que la más importante de todas es que realmente por lo que luchaban los mexicanos, por lo que peleaban, bueno, ahí fue una realidad. Un 30 de agosto de 1913, el primer reparto de tierras hechas por el general Lucio Blanco. ¿Qué es lo que hacen ahorita en el museo, aparte de, bueno, aparte de la exposición permanente que tienen, que son diferentes etapas, como lo estabas comentando? ¿Qué otras actividades lleva a cabo el museo? Más que todo tradicionales, anuales. Bueno, mira, como todos los museos, el del agrarismo mexicano pretende ser precisamente un museo vivo, dinámico, progresivo, que siempre esté en constante movimiento y sobre todo en constante interacción con la comunidad matamorense. Y bueno, pues los eventos tradicionales que llevamos año con año son precisamente, mira, los cuatro talleres que se promueven principalmente las culturas, las tradiciones mexicanas, que por ejemplo, en abril tenemos el taller de primavera, lo tenemos por estaciones. El de primavera es, por ejemplo, papel estraza, papel crepe, se trata de fomentar este tipo de oficios que pueden, además de los niños aprender, sobre todo de divertirse, bueno, pues alentar como una especie de oficio mexicano, un oficio donde las mamás, los papás o los niños contribuyan de alguna manera a la economía familiar. Ahora en los talleres de verano que están próximos a realizarse, pues tenemos el de plastilina, por ejemplo, el taller de plastilina que para los artistas, bueno, resulta bastante práctico porque es una introducción a la escultura y al modelado, lo manejamos de esa manera. Y también tenemos el taller o el curso de elaboración de figuras de papel periódico. Y no son nada más objetos ornamentales, objetos de adorno, también son objetos funcionales y prácticos que realmente te digo, bueno, contribuyen de alguna manera a la economía familiar. En octubre, que es el taller de otoño, tenemos el de la elaboración de calaveritas de azúcar y flores de papel precisamente para fomentar este pero milenario, milenaria tradición que es el altar de muertos. Y bueno, pues de esta manera los niños además investigan, porque esa es parte de sus tareas, investigar de algún familiar ya fallecido lo que eran sus gustos, sus preferencias, qué comida les gustaba y bueno, ellos hacer su propio altar de muertos en su casa. Y de esta manera, pues no nada más se fomenta una tradición mexicana, sino también los valores familiares que son muy importantes que los niños los adquieran desde su infancia. Y bueno, pues también tenemos el taller de invierno, donde elaboramos las piñatas, pero las tradicionales mexicanas, ¿no? De hecho tenemos una forma de elaboración, un método que se va desde los años 30. Es muy diferente a las piñatas que se elaboran en la actualidad. Y bueno, pues además de que son baratas, son totalmente diferentes a las que se venden, ¿no? A las comerciales. Ustedes ya tienen la olla adentro. Claro que sí, muy difícil de romper, por cierto. Y bueno, pues también tenemos obviamente las conferencias, las fechas claves son precisamente el 4 de junio, que es la toma de Matamoros, el 30 de agosto, que es el primer reparto agrario, el 20 de noviembre, que es la revolución, esa es la fecha máxima para nosotros. Obviamente tenemos presentaciones del libro. El 30 de agosto se va a presentar, va a presentarse un historiador, investigador coahuilense, pues además también conferencias, obviamente historiadores, no solamente locales, sino también nacionales. Y bueno, proyecciones de películas revolucionarias, de documentales, y sobre todo lo más importante son las exposiciones fotográficas, que como siempre lo hemos mencionado, bueno, pues las guerras anteriores no tenemos esa evidencia gráfica, que afortunadamente con ella contamos ahora en la Revolución Mexicana. Bueno, sabemos ahorita que tienen una actividad a la vuelta de la esquina, que ya está, yo lo había anunciado por Facebook, por todos lados, ¿de qué se trata? Es la proyección de una película, coproducción china y coreana, que se llama El Violinista. Se va a exhibir esta película, Roberto, el próximo jueves 14 de julio a las 11 horas. Están, por supuesto, todos invitados. Y bueno, pues la idea principal es precisamente fomentar la apreciación a la música. Se llama El Violinista la película. A todos aquellos cinéfilos jóvenes que les gusta ver historias diferentes, sobre todo el cine asiático, que es muy, muy interesante y ya repuntado últimamente. Bueno, pues vamos a ver esta película, te digo, china-coreana. Bueno, quiero saber más información del museo. ¿Dónde me informo? ¿Dónde puedo encontrar información? Bueno, mira, tenemos la página de Facebook. Los que quieran accesar, pues es Museo del Agrarismo Mexicano. Bueno, tenemos un teléfono, el teléfono es 127-11-27. Ahí, bueno, pueden también acceder a la información. Y bueno, pues tenemos una página web que es nuestro orgullo, porque nos han visitado gente, te puedo decir, de países africanos, de países asiáticos. Y para nosotros es todo un orgullo, porque ven lo que realmente estamos haciendo aquí en Matamoros. La página es www.museodelagrarismo.com Y toda la información la estamos actualizando en esta página web. ¿Los horarios normales del museo? Bueno, mira, los horarios son de martes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues que, bueno, yo creo que todos nos debemos de sentir muy, muy orgullosos de nuestra historia, de que somos matamorenses, fomentar los valores históricos para dignificar nuestra identidad regional, para sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues yo creo que es muy importante conocer la historia, nuestra historia local, nuestra historia regional y nuestra historia mexicana. Y yo creo que el Museo del Agrarismo Mexicano es un buen punto de partida para esto, Roberto. En estos tiempos que es bien, bien importante sentirnos muy, muy orgullosos de lo que somos, yo creo que visitar el Museo del Agrarismo, sobre todo a los jóvenes y a los niños, pues va a ser interesante. Bueno, pues yo te quiero agradecer que hayas venido y esperamos que nos vuelvas a acompañar, pero ahora no tanto con el Museo del Agrarismo, sino con los 100 años de historia que nos resumiste en esta entrevista de 5 minutos. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Y bueno, yo también espero que no sea la última vez que estemos aquí, y sobre todo por la oportunidad que me das de difundir los eventos que tenemos en el museo. Siempre serás invitada aquí. Gracias. Bueno, nosotros vamos a un corte comercial y seguimos, no la vayas a cambiar.